moto viajeros buenos días son las ocho y media de la mañana y vamos a madrugar mucho más pero bueno se nos pegaron un poquito las cobijas estamos en ciénaga y vamos a ir a conocer algunos sitios turísticos de este municipio entonces les voy a estar mostrando qué tal los lugares vamos a ir a visitar unos termales que quedan muy cerca de ciénaga nos han dicho nos han hablado mucho de ellos entonces vamos a ver aunque está haciendo mucho calor y nos han recomendado no le he puesto la llave donde tengo la cabeza dios nos han recomendado mucho lugar sino que nos dijeron que fuéramos muy temprano a las 5 de la mañana es porque obviamente hasta ahora ya está haciendo mucho calor pero igual queremos ir y conocer antes de venir a ciénaga pues yo la verdad casi nunca había escuchado el lugar no había escuchado a ver a qué es pueblo patrimonio porque una vez había visto la lista de los pueblos y lo vi ahí pero no me hacía con mucha idea de cómo era el lugar y no lo teníamos muy planeado pues venir acá pero ya nos quedaban la ruta y aparecieron varios hoteles con los que podíamos trabajar así que decidimos quedarnos acá en ciénaga ya ha pasado una semana más o menos que llevamos acá en ciénaga y es un pueblo súper agradable súper bonito gente muy amable muy muy tranquilo también entonces les recomiendo que venga que conozcan lo que les había contado en el vídeo anterior la vía desde Barranquilla hasta este pueblo que es la misma que sigue hasta Santa Marta es súper linda y bien temprano como en la mañana se hace una bruma y unos colores muy lindos la luz es hermosa entonces les recomiendo mucho que vengan y conozcan y pasen por acá y entren a ciénaga para ir a los termales me dijeron que era por la vía a Santa Marta y hay una parte donde hay unas cámaras y ahí se hace un desvío esas son como las indicaciones que tenemos igual creo que para acá mucha gente conoce la vía a los termales entonces pues si nos perdemos que la pintamos quería compartirles que empecé a grabar la ruta con la GoPro yo solamente tengo una GoPro bueno aquí las cosas todavía las hago un poquito con las uñas porque estoy empezando el canal porque apenas estoy creciendo entonces tengo una GoPro bueno tenía otra en realidad les voy a contar bien la historia tenía una GoPro primero la GoPro 8 que la compré hace casi un año hace como 8 meses más o menos que la tengo y con esa pues estaba grabando mis vídeos y todo la llevo siempre aquí en el casco resulta que la cámara empezó a fallar el audio y no grababa la voz entonces la mandé a garantía donde la compré y allá me la cambiaron me tocó esperar un mes que fue justo el mes que estuve en Tierra Bomba entonces digamos que estuvo bien porque no había mucho movimiento no salí en la moto entonces bueno digamos que no tuve como mucho para grabar pero me mandaron una supuestamente nueva yo espero que sí pero igual la cámara tiene fallas llevo una semana apenas con ella y hoy empecé a grabar el vídeo para venir a los termales con la cámara pero se bloqueó, se bloqueó y no quería prender, o sea prendió un par de veces grabó unas cositas y luego se bloqueó y ya no quiso prender más, le quité la batería, la reinicie bueno muchas cosas y la cámara definitivamente no quiso prender, estaba recién cargada, esta mañana la cargué hasta el 100% o sea que no es por carga así que no sé qué pasa con la cámara pero bueno no prende, no pude grabarles ahora la carretera para venir hasta acá hasta los termales un poquito como triste, un poquito como aburrida por eso porque pues yo quiero grabarles y mostrarles lo que hago los lugares que conozco y tenía mucha ilusión de mostrarles esta vía, esta carretera porque es muy chévere es por las vías del tren, o sea gran parte para llegar acá a los termales es por las vías del tren ahora espero mostrarles un poco pero pues no puedo estar grabando como tal el recorrido porque ya lo voy a hacer con el celular porque igual quiero mostrarles quiero mostrarles este lugar y lo que vamos a hacer hoy pues de alguna manera nada, entonces pues comentarles también lo que me pasó con la cámara que la verdad es mi medio como de trabajo y para mí es muy importante tener este aparato funcionando bien tengo que mandarla otra vez y mandar la garantía son 20 días hábiles, o sea un mes así que no sé qué hacer todavía, no tengo el dinero para comprarme otra pero bueno ya lo iré solucionando, igual quiero mostrarles y compartirles este lugar vea les muestro, acabamos de llegar a los termales, se llaman termales de costa verde esta es la entrada a los termales, aquí está el letrerito que dice termales de costa verde y bueno por acá voy a dejar la moto parqueada vamos a entrar, vamos a mirar qué hay, está haciendo mucho calor así que no creo que nos vayamos a meter pero si queremos pues conocerlos imagínense, de Ciénaga aquí nos demoramos 15 minutos 15 más o menos, 20 minutos máximo porque pronto no conocíamos pero está súper cerca de Ciénaga y pues también de Santa Marta bueno como tal este ya es el ingreso a los termales, el valor es de 35 mil pesos para entrar a bañarse y también tiene un valor de 10 mil si solamente quieren entrar y conocer pues nosotros definitivamente no vamos a entrar pues porque está haciendo mucho calor y no queremos bañarnos en agua caliente ahora pero están bien bonitos es un lugar natural bien bonito bueno solamente entramos a conocer un momentico, no pagamos los 10 mil porque solamente entramos ahí como a la ventradita donde están las piscinas y vivimos rápidamente y ya salimos solamente queríamos venir a conocer, en realidad no nos íbamos a meter al agua porque ya esta tarde está haciendo mucho calor, pues agua caliente con este calor como que no entonces vinimos a conocer, vamos a seguir por el camino que les conté que son las vías del tren y vamos a conocer la desembocadura de un río al mar entonces ya les voy a mostrar qué tal miren esta es la vía que estamos transitando al lado de las vías del tren ahorita vimos pasar el tren pero no les puedo mostrar, bueno, no importa ya volvimos al hotel, la ruta que hicimos en realidad fue muy corta no fuimos a la desembocadura del río porque no la encontramos no había vía para pasar en la moto ni caminando tampoco entonces no lo pudimos hacer finalmente nos regresamos rápido al hotel pues aburrida y triste por lo de la cámara pero bueno ya le voy a buscar solución a ver qué puedo hacer les dejo el dato de los termales para que si alguno se anima está por acá cerca o va a pasar y quiere conocerlos ahí les dejo el latico las dejo el latico las dejo el latico como la dejo el tema los sientes las dejo el truco las del terren las del tiendo Gracias por ver el video.